Como en cada día en el lugar de siempre a la misma hora estaré presente Para tomarte de la mano y llevarte a ese lugar Como en cada parte de mi cuerpo entero pueda demostrarte cuanto te quiero y disfrutarte Intenté beber el resto de tu copa para imaginar el sabor de tu boca Ya que el beso que deseo me lo suele estrellar Y contar los minutos que van transcurriendo sabiendo que al instante cambiara de dueño Eso me duele Y hoy estoy muy triste porque no estás conmigo Miro mi bolsillo y lo encuentro vacío Hoy no podré comprar tu amor ni un segundo de calor No hay una moneda para una sonrisa No tengo un centavo para tus caricias Tan solo sé que me causa dolor Tienes con alguien que te llame ramera y no Quien te diga mi amor